¡Comienza la fiesta! Conecta tu pulsera con la de Poppy ¡Dame un abrazo! Y empieza a jugar ¡Más purpurinas! Poppy canta, baila ¡5, 6, 7 y 8! Y se ilumina su pelo ¡Yo no me voy a dormir! No hay duda, es una verdadera troll Baila y canta como en la película con Poppy Momento Abrazo